A recordar la historia de un agente de la Policía Nacional Civil que disparó en contra de un delincuente para defender a uno de sus compañeros y a un civil. Este hombre fue arrestado en su momento, pero más tarde, cuando las cosas se aclararon, recuperó su libertad y a continuación tiene un mensaje para la población en general. Desde lo ocurrido el pasado 25 de diciembre, donde se registra un incidente entre un agente de la Policía Nacional Civil y una persona que incluso tenía la orden de captura, pues este agente, luego de ser trasladado a la torre de tribunales, proceso jurídico normal, sabemos de que sale en libertad y le damos el seguimiento a pocas horas de poder arribar a este 31 de diciembre, donde seguramente él tendrá que compartir con su familia. Por ello se encuentra conmigo Filiberto Cetino. Realmente ya después de unos días, prácticamente casi, casi ocho días después, ¿cómo ha sido su vida? ¿Cómo han sido estos días? Ante todo, pues decirle de todo lo sucedido, pues la verdad estoy muy agradecido con Dios, ¿verdad usted? Y ya que es una satisfacción muy grande estar compartiendo con mi familia, pero como le repito, si no se hubiera dado esto por los altos mandos, tanto como el director general de la Policía Nacional Civil y el ministro de Gobernación, pues que estuvieron al pendiente también de mi persona, pues que se me dejara en libertad, ya que se cumplió tantamente en las funciones policiales que uno tiene en su actuación, ¿verdad? Para ejercer tanto estos principios. Claro, pues como, ahí sí que como un ciudadano más, pero también como un agente de la PRNC, es algo que viven los agentes, eso es un riesgo que hay a diario. Sí, esto le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Porque uno nunca sabe y la vida pues trae muchas sorpresas y golpes muy duros a los cuales nos tenemos que enfrentar, pero igual siempre le exhorto a los compañeros que es preferible mil veces ver llorar a otras caras, pero menos a los rostros de nuestros familiares, vaya que ellos nos esperan con ansias cada fin de descanso que nosotros vamos a tener. Y cuando se refiere a eso, es en su defensa, por supuesto, muchos criminales lamentablemente salen a la calle a disparar en contra de agentes, en contra de la población que no está haciendo nada. Sí, eso sí también se puede recalcar que hay personas que no le temen a la autoridad hoy en día y no lo respetan, por lo tanto siempre como agente de PNC le digo yo a los compañeros, somos una institución familiar, el cual nos tenemos que apoyar mutuamente y darle gracias a Dios siempre para salir a trabajar y respetar a la población para que ellos entiendan también qué es el respeto hacia uno. Bueno, definitivamente está libre y sabemos de que pues hubo un apoyo ahí. Sí, como le digo y le recalco, gracias a Dios y al director de la Policía Nacional Civil y al ministro, pues voy a usar un descanso más con mi familia y un año nuevo, porque como le digo la vida da sorpresas y nunca sabe cuándo uno deja de existir. Bueno, me lo decía detrás de cámara, contento por estar con su familia, con su bebé y con su señor esposa, a quien pues hoy tengo la oportunidad y por cuestiones de seguridad siempre vamos a hacerlo así. Pues, ¿cuál es su forma de ver las cosas ahora? ¿Qué ha pasado? Pues primero que nada le doy gracias a Dios porque él está con nosotros. La verdad el trabajo de él es muy arriesgado, pero todos los días le pido a Dios que lo cuide y lo proteja donde él se encuentre y gracias a Dios pues podemos disfrutar un año más con él. Sí, sabemos de que como usted hay más de 30 mil mujeres más, esposas de policías que estarían ahorita pensando en cada vez que sale en su esposo a trabajar. Sí, la verdad no es fácil, pero siempre estoy apoyándole a él en cada decisión que él toma. ¿Contenta de tenerlo? Ah, sí, súper feliz. Y bendecida también. Bueno, primero que está vivo. Ajá, sí, porque está con nosotros también. ¿Y lo apoyaron según lo que él dice? Sí, lo apoyó mi familia, lo apoyó a él en todo momento. Estuvieron ahí conmigo y gracias a Dios pues está bien. Muchísimas gracias. Ahora tocará que pues tratar de disfrutar en este año nuevo que seguramente lo tendrán que pasar en familia y los agentes que les toca de turno pues definitivamente con los cuidados correspondientes y los que están de descanso seguramente también. Imágenes captadas por mi compañero Fernando Hernández.